¿Qué quisiera? Ya no podré olvidarte, mil meses ya lo intenté, siempre fracaso y vuelvo a recordarte, todos los días salgo a buscarte, será un milagro el de encontrarte, pues no dejas de huellas al marcharte. Un cementerio es mi corazón, mi mente un manicomio de dolor, donde los sueños pierden la razón. Ayúdame, defiéndeme. Ayúdame de la terrible soledad que me deprime hasta quedar contigo en la oscuridad. Ayúdame, hazme sentir. Que donde estés piensas en mí, que en la distancia me hace mal y buscas cómo regresar. Ayúdame, hazme sentir. Todos los días salgo a buscarte, será un milagro el de encontrarte, pues no dejas de huellas al marcharte. Mi cementerio es mi corazón, mi mente un manicomio de dolor, donde los sueños pierden la razón. Ayúdame, defiéndeme de la terrible soledad que me deprime hasta quedar. Ayúdame, defiéndeme de la terrible soledad que me deprime hasta quedar contigo en la oscuridad. Ayúdame, hazme sentir. Que donde estés piensas en mí, que en la distancia te hace mal y buscas cómo regresar. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, hazme sentir. Gracias por ver el video.